El Teatro de la Abadía 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 Entre otros el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda Y el Premio Nacional de Poesía que recibió en 2007 por Y todos estábamos aquí Perdón, Y todos estábamos vivos Disculpad, Y todos estábamos vivos Se me cruzó otro título, perdonad Posteriormente, en el 2008 Publicó Esa polilla que delante de mí Regolotea Que reunía su poesía Hasta el 2008 Y en 2012 Lo solo del animal En 2020 confía en la gracia Y en 2020 se publicó Otra antología muy importante Como es Dentro del animal La voz Que reunía su poesía hasta el año 12 Recientemente se ha publicado otra antología Con motivo del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana La Caída de Ícaro Que es una puerta formidable Para acceder a su palabra Por cierto Los libros que he mencionado Que no están descatalogados Podéis encontrarlos fuera Gracias al trabajo que hace La librería en clave de libros De la que seguro Muchos sois beneficiarios Bueno, es una de nuestras poetas Más versionadas a otras lenguas Tengo aquí que ha sido Sus libros suyos han sido traducidos Al francés, al inglés, al italiano Al polaco y al sueco Y poemas han aparecido en alemán En portugués En rumano En griego En serbio En árabe Y en chino Además es una Intelectual Compleja A quien debemos Los teresianos Y los que no lo son todavía El ensayo biográfico Impagable Teresa de Jesús Y ha publicado Ensayos de reflexión literaria Sobre muy distintos asuntos Es además Una importante traductora Se le deben traducciones Entre otros De Pasolini De Ahmatova Y de Noel Y ha codirigido La revista Los Infolios Y fue miembro fundador De una revista Maravillosa Desde su título Mismo Como es El signo del gorrión De la que También muchos Os habéis beneficiado Y Por otro lado Ha dirigido Cursos Talleres Seminarios Y ciclos de poesía De forma que Es una de Nuestras más importantes Agitadoras Es una Importantísima Intelectual Y desde luego Es una de las De las voces Más importantes De la poesía En nuestro idioma Y para el Teatro De la Abadía Es un honor Y una extraordinaria Alegría Poder recibir esta tarde A Olvido García Valdés Muchas gracias Olvido Aplausos 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 Buenas noches Para esta lectura No me apoyaré En imágenes Ni en sonidos Salvo el acompañamiento Puntual De estas Lascas Que encontré Junto a mi amiga Reme Hace muchísimos años En el manicomio De mujeres De Leganés En una de las habitaciones Ya vacías Se trata De un trozo De tubo Cerrado Por ambos lados Y en cuyo interior Suena algo Como una esquirla Que no se hubiera Vaciado Antes De sellar Confío En la palabra En la palabra Que llega Con la voz Quien escribe Quien escribe poemas Habla desde el fondo De un pozo Ustedes son Las paredes Del pozo No hay exterior Dedico esta lectura En memoriam Al poeta José Miguel Ullán Y comienzo Con un texto Para él Escrito Y que apareció En el dosier Que en 2002 Le dedicamos En la revista El signo Del gorrión Geografía Hablemos De lo imaginario A veces Entre los enunciados Que me describen Ser De Santianes De Pravia Me parece El que mejor Me define Más allá De la localización Geográfica Diminuta Aldea Asturiana En la margen Izquierda Del Nalón Resguardada Entre las laderas Últimas De las estribaciones Montañosas Que las separan Del mar Un valle En declive Pinos Eucaliptus Más arriba Más adentro Del monte Robles Castaños Más abajo En la vega Del río Patatas Habas Y maíz Por todas partes Árboles Frutales Pequeños huertos Algunos hombres Trabajaban fuera Mi padre Lo hacía En la junta De obras Del puerto De San Esteban De Pravia En esos casos Eran las mujeres Las más directas Responsables Del campo Y de la hacienda Mirar por lo suyo Hacerlo crecer Ver si prospera Ganadería Y agricultura Pueblo De campesinos Más allá De la localización Geográfica Ser de Santianes De Pravia Es una categoría Existencial Nombra Miseria Y hermosura Un tiempo La niñez Un modo De estar En el mundo ¿Qué exigimos De un poeta? Lo primero Que supe Del poeta Ullán Es que era De Villarino De los Aires Provincia De Salamanca Allá En la raya De Portugal El poeta Vallejo Era de Santiago De Chuco Allá Entre los Grandes Montes Andinos Y el pintor Gorki De Corcom Cerca del Lago Van Allá En Armenia La poesía Moderna El arte Moderno Eran de allí Háblame Digo tú De Villarino De los Aires Así comenzaba Su amigo El poeta Valente Las palabras Previas A la antología Salvaje Yo he amado El sonido De esos nombres Corcom Villarino De los Aires Santiago De Chuco Como si unirlos Absurdamente Con el mío Santianes De Pravia Fuera el único modo De dar alas A un deseo O ambición La que se situaba Imposible En el terreno Absoluto De la escritura Y el arte Vale decir De la carencia El cantaor Veía Lorca Se mueve Entre el arco Del cielo Y el zigzag Que culebrea Dentro del alma Háblame Diego tú De Villarino De los Aires En aquel nombre Reconocía La pulsión Del poema Pueblos Nada de etnias Ni siquiera Una reducción Freudiana La infancia Los vínculos Las extrañas Malformaciones Del espíritu Que se producen En familia No Era más bien Cosa del cuerpo No más alma Que el cuerpo De cierto hormigueo En la espalda Que se llamaba Miedo Por la noche En el campo De cierto torpor En las manos Los días crudos De invierno De cierto crecimiento Desgarbado Disconforme Que asocio Con la palabra Miseria Supe que eso Lo que luego leí Era una lengua Un mundo El mundo Que había sido Primero Villarino Se había vuelto Después El mundo Así en castellano Lo decía Aquel personaje De Truman Capote Poco antes De escaparse De la cárcel De alta seguridad De Mobile Una lengua Que se había hecho Grande Versátil Y profunda Cálida Incisiva Mal hablada El mundo Vuelto Sintaxis Lengua Con cuerpo Dulzura Humor Lengua Con alma De los poetas Contemporáneos Su yang Es el de Mayor genio Lingüístico Con lo que quiero Decir Quien ve Simultáneos Todos los perfiles De las palabras Sus regustos Y densidades Los inmediatos Y los oscuros Los esgados Los que chispean Vertiginosos Al fondo De algunos abismos A un tiempo Y todos Los vínculos De las palabras Sus relaciones Antiguas Sus resonancias Lo que traen De allí Pero también Las novedosas Las que crujen Al chocar Y separarse Al quedar Suspendidas Y a la vez Luces de la calle Resabios Y chulería Y de nuevo La sequedad De los caminos Polvorosos La ternura Lo que llamo Ver a un tiempo Como explicó Quien sabe Es en realidad Un oír Pero no deja De ser ver Ullán Oye Todos los registros A un tiempo Por eso Su obra Es luminosa Y poliédrica Cristales Adormecida O geológica Estratos Las familiares Palabras Y las palabras Terrosas Ya perdidas El alto dialecto Barroco Di Villa Mediana Que eres tú De qué pueblo Las palabras Del desgarro La lejanía Las del amor Un conocimiento Que es fijeza Ojo Quieto En la penumbra Un mundo Porque esa lengua Nada sería Sin su raíz Bocas Que la llevan A lo subterráneo Lo subterráneo Ahí En Villarino Era otra cosa Que lo subterráneo Allá En Corcón Los muertos Subterráneos Y las aguas Los cantos Perséfone Los cantos Subterráneos Un mundo O raíz Que estalla En lengua Que arde O ríe O maldice Soldadesca Ardicia El viento De un caminante Enfermo Que se enamoró Donde fue hospedado Como lo oyes Hablemos De lo real Ser de Santianes De Pravia De hecho Voy poco allí He ido Acompañando Junto a mis Hermanas El cuerpo Muerto De los Padres Hasta su Lugar En el Cementerio Acompañando También El cuerpo Muerto De las Hermanas Del Padre Escasas Veces Más La última Subí A los Prados Del Barreú Los Caminos Se usan Ahora Tampoco Que se Tapizan De hierba Hacía calor Era julio Pero el cielo Cubierto Y una llovizna Reciente Saturaban La atmósfera De humedad Decenas De mariposas Rojizas Salieron De los Bardallos A nuestro Paso Y volaron Y volaron Delante Subimos Por un Desmonte Para Atajar Nos Encontraban Ya Los Salientes Que Hicieran De escalones Hasta Los Prados Algunos Estaban Segados De Hacia Poco Graznaron Dos Cuervos En Los Eucaliptos Del Chapel Volaron Luego Los Dos Hasta La Tierra De la Esquina Más Allá Proseguimos Tratando De Ubicar Con Exactitud El Monterrán Campo Através En Una De Las Fincas La Hierba Era Alta Enmarañada Y Mullida Habrá Culebras Pensé Y Allí Estaban Dos Vacas Grandes Rubias Casi De Entonces No Se Movieron Semienterradas En La Hierba Rumiando Pacíficas Dispuestas En Un Ángulo Obtuso Meses Después Las Encontré Casi Las Mismas En Atenas En Las Metopas Del Partenón Caminando Despacio Llevadas Del Ramal Por Hombres Que Parecían Venir Dormidos ¿De dónde Eran? ¿De qué Pueblo? De Ese Pueblo Alguien Se Ha Convertido En Lengua En Mármol Dulce Casi De Alabastro Alguien Se Ha Convertido En Greda O Pálido Bordado Sobre Una Camisa Sobre El Embozo De Una Sábana Alguien En Chopo Rama De Ciprés Todos Al Fin Liquen Agua Tierra Apelmazada O Arenosa Canto O Poema Que Deseo En Simismado Es Ese De Las Transformaciones De Las Viejas Metamorfosis Que Lo Inocula En El Centro Y Lugar De Los Deseos 2006 Y todos Estábamos Vivos Oye Batir La Sangre En El Oído Reló De Los Rincones Interiores Topo Que Trabaja Galerías Gorrión Que Corre Ramas Desnudas Del Tubo Del Ciprés No Sabe Cómo De Cálido Es El Manto De La Tierra Cómo Bordea O Mueve Piedrecillas Si En Lugar Más Espacioso La Madre Amamanta Topillos De La Nueva Camada Ciegos O Lisqueando Cual La Temperatura Del Hocico De La Ubre Ni Cuánto Tardan Pétalos Hoja Rizada Del Roble En Ser Materia Del Manto Cuánto Hueso De Carnero O Cuervo O Plumas En Empastarse Ir Bajando Cubiertos De Otro Otoño Nuevo Corte De Gente Mantillo Manto Maternidad Desde Donde Perséfone Lo Mira Lo Contempla En Su Corazón Sintiendo Como Late La Sangre En El Oído El Pez Asoma Y Escucha La Pregunta Por si Duele Vivir Si Pesa Una Pena Tanto Como Otra Pena Si Arrastrar Los Pies Durante Un Día Requiere La Misma Resistencia Que Otro Arrastrar De Pies Porque Han Vuelto Estos Grumos Estos Gusanos Pura Luz De Tan Verdes Tan Violentos Y Dulces Y La Brisa Riza El Agua Ahora Que Sube La Marea Pintura Que Dura Lo Que La Vida Los Frailes Los Pescadores Y Un Infante Un Arzobispo Los Caballeros Y Una Reliquia Dos Mujeres Una Joven Y Una Vieja De Los Hombres Oficios Y Saber Poder De La Vieja La Conseja La Joven Señala Grácil Fiestas Y Partos Casas Y Niños Pasa Sin Llegar A Ser Deja Que Las Siembras Se Sucedan Cortes Para La Guadaña Una Joven Y Consejas De La Vieja Pintadas Para La Guadaña No Para Sí Como Murciélagos Entramos En Noviembre Desde La Transparencia Tejados Tejados Un Llenzo De Ladrillo Que Absorbe Cuando Lleve Densa El Agua Pero Ahora Es Pálido Como Desvanecerse Como Sustancia Desvaneciéndose De La Naturaleza De Los Afectos De Lo Que O No O No El Recorrido Del sol Cuando Cae La Noche El Recorrido De La Noche Hacia Donde Va Llegando Mirar Lo Conocido Como Signos Que Son Y Ya No Son Un Aceite De Estar Representar Su Hueco Desplazados Miramos Como Si Fueran Los Otros Siempre A Estar Ahí Y De Pronto No Están O No Estuvieran Cómo Se Desprendió La Mariposa Con Qué Facilidad Fue Traspasada La Membrana Que Une Huerto Y Cocina En Vuelo De Ávida Desplazamiento De Los Humores Y Férreo Querer De Los Ojos Zanahoria Berenjena Para La Volátil Clavel Rojo Un Broche De Cristal Que De Impulso Y No Cierre Ansia De Vuelo Cabellos De Ceniza Ardan En El Fulgor Al Lugar De Praderas Y Bosques De Álamos Negros Incuba En Tu Gruta El Sueño Y Envíalo Deslízalo Fuera Con Envíalo 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 1987 La Caída De Ícaro Uno Los atardeceres Se suceden Hace frío Y las casas De adobe En las afueras Se reflejan Sobre charcos Quietos Tierra Removida Cezanne Elevó La Natur Morte A Una Altura En Que Las Cosas Exteriormente Muertas Cobran Vida Dice Kandinsky Vida Es Emoción Pero Quedará De vosotros Lo que Ha quedado De los Hombres Que Vivieron Antes Previene Lucrecio Es Poco Polvo Alguna Imagen Tópica Y Restos De Edificios El Alma Muere Con El Cuerpo El Alma Es El Cuerpo O Tres Fotografías Quedan Si Alguien Muere También Un Gesto Inexplicable Díscolo Para Los Ojos Desafío Erizado Cuerpo Es Lo Otro Irreconocible Dolor Solo Cuerpo Cuerpo Es No Yo No Yo Lo Quieto De Las Cosas En El Atardecer La Quietud Por Ejemplo De Los Edificios El Ensombrecimiento Mudo Y Apagado Como Ojos Dos Piedras Azules Me Miran Desde Un Anillo Los Anillos Cuidadosamente Extraídos Al Final Como Aquel De Azabache Y Plata O Este Otro De Un Pálido Pálido Rosa Rostros Y Luces Nítidamente Se Reflejan En Él En La Noche Corro Por Un Campo Que Desciende Corro Entre Arbustos Y Choco Con Algo Vivo Que Trata De Ovillarse De Encogerse Es Un Niño Pequeño Le Pregunto Quién Es Y Contesta Que Nadie Esta Respiración Onda Y Este Nudo En La Pelvis Que Se Deshace Y Fluye Esto Soy Yo Y Al Mismo Tiempo Dolor En La Nuca Y En Los Ojos Terminada La Juventud Se Está A Merced Del Miedo Dos Verde Verde Agua Marrón Todo Mojado Embarrado Es Invierno Es Perceptible En El Silencio Y En Brillos Como Del Aire Yo Soy Muy Pequeña Un Cuerpo Caminando Un Cuerpo Solo Lo Enfermo En La Piel En La Mirada El Asombro La Dureza Absoluta En Los Ojos Lo Impenetrable La Descompensación Entre lo Interno Y lo Externo Un Cuerpo Enfermo Que Avanza Desde un Interior De cristales Muy Amplios Contemplo Los Árboles Hay Un Viento Ligero Un Movimiento Silencioso De Hojas Y Ramas Como Algo Desconocido Y En Suspenso Más Allá Como Una Luz Sesgada Y Quieta Lo Verde Que Llere O Acaricia Brisa Verde Y Si Yo Hubiera Muerto Eso Sería También Así De la sección Escribir Uno Pensar Es pensar El cuerpo Pensarnos En el mundo Lo que significa Estamos Y no estamos En el mundo El mundo De un poeta De una poeta Es reducido Su mirada Focaliza Aspectos Limitados Obsesivos Enfermos Manifestaciones O síntomas De una disposición Del ánimo Ese mundo Además Es lento Las transformaciones Condensaciones Acotaciones Novedosas Hallazgos De lo mismo Aquí Aquello Son lentas Años Para un giro Para otro matiz Para un caer En la cuenta Quien trabaja El poema Es pájaro Es pájaro Y caracol A un tiempo Leve Y audaz Y concentrado Reconcentrado En sí Quieto En sí mismado La obra Responde A las calidades Muy precisas De su percepción Y su memoria A una sensibilidad Formada En carnosas Dependencias Familiares Y en mecanismos Asociativos Irreductibles El modo En que construye Su mundo Es su aportación A la lengua Pienso en Vallejo En Rosalía En Lezama En Jaime Sáenz La forma Para cada uno De ellos Es la única Posible Y esa forma Es pensamiento Un modo De mirar el mundo Una manera De relacionarse Con los muertos De ir A la muerte Dos El ritmo Viene El ritmo Viene Con la imagen Fluye Pero se entrecorta O vira En la sintaxis O lo que es lo mismo El ritmo No es de la medida Sino de los latidos Y la respiración De la aspereza Y el titubeo De la levedad Y la fatiga El ritmo Viene En el poema Con viento En contra Y corrientes A favor El poema Va siguiéndolo Ganándoselo Tres A veces me acometen Crisis de irrealidad No de identidad Sino de irrealidad No quién soy Sino si estoy ¿Dónde vivimos? El plural Acoge a muchos Pero solos No dónde Se nos ve Se nos encuentra Sino dónde Nos sentimos vivir ¿Qué lugar es ese Semejante A los del sueño En que no es El de la vida real? Hay estratos Ahí No de profundidad Sino de coloración De presencia De ciertas Afecciones Cuatro El poema Como el paisaje Es lugar Donde se nos permite Hablar Con los muertos También donde se nos permite Sentir el dolor Ambos Se traman De duración El tiempo Ensimismado En la contemplación De la cosa Perdida Así Caracterizaba Benjamin El luto 1994 Ella Los pájaros Cuando voy a trabajar Es de noche Después amanece Poco a poco Hace mucho frío A menudo En el cine Me parece oír lluvia Azotando el tejado Como si no hubiese Lugar Donde guarecerse Hoy Alguien En un sueño Dijo Ten En esta garrafa Hay agua limpia Por si toma moho La del corazón Tras el cristal Se desconoce El cuerpo Como un hijo Que crece Como si jugara Y de pronto Fuera desconocido Coloca entonces Tu mano En el estómago La palma abierta Y respira profundo Al fin Somos culpables De quien muere Y también De vivir Barrios Se hacen Poblados Peligrosos Por la noche Hay humaredas Rostros Cetrinos Junto a fuegos Las flores De algunos árboles Recién brotadas Son como caracoles Verdes Árboles invadidos De infinitos gusanos Levedad de materia Me da miedo la luz Lo quieto De la luz El hueso De tu sien Contra la mía 1996 Casa Nocturna La voz La de esta niña Que canta sola ahí La del muchacho Que por la noche Da gritos Y repite Obsesivo Hijo de puta Las voces De los niños Que juegan Intransitiva voz Exenta En el mundo Cuerpos Autómatas Que a diario Veo Y que no veo Chillidos Veloces De vencejos En el anochecer Este conocido Temblor De las hojas Con la brisa Y este verde De abril Como un vómito En la luz Suficientes aún Las antiguas palabras No percibe El cadáver Dulzura Ni calor Y sí En cambio El silencio Y el frío Puesto que se percibe Lo que se es Discontinua vivencia Porque todas aquí Somos iguales Como mirlos Y mirlos Esbeltos En el canto Y en el negro Intercambian sonidos Acepta la vida El acorchamiento De la vida Desecha La vieja Ibris Nada pierde Quien muere Nada gana Tampoco Es nítido El sonido Tras la lluvia Se percibe Ahora el tren Con violencia Veloz El obsesivo Zureo De palomas Solo lo que hagas Y digas Eres Incierto Lo que piensas Invisible Lo que sientes Dentro de ti ¿Qué significa Dentro de ti? Nada eres Si como dicen No es Intersubjetivamente Comprobado Al menos Comprobable Juan de la Cruz No es Más que unos poemas Emily Dickinson Esgar Alampou Solo palabras ¿Qué significa Intersubjetivamente? ¿Cuántos sujetos Hacen falta? ¿Cuántos que digan A la vez Juan de la Cruz Emily Dickinson Esgar Alampou Son cimas De la vida humana Cimas De la miseria humana En este Hermoso Mundo Este poema Lleva Entre paréntesis Al final Los nombres De Antonio Gamoneda Jerónimo Salvador Nadaba por el agua Transparente En lo hondo Y pescaba gozoso Con un pequeño arpón Peces brillantes Amigos Moteados Aquella agua Tan densa Nadar Como un gran pez Vosotros Dijo Me esperabais En casa Pensé entonces En Cle En la dorada Ahora leo Está roto Y tus sueños Se cuelan En tu vida Esa sensación De realidad Es muy fuerte Estas pastillas Te ayudarán Dorado pez Dorada De los abismos Destellos En lo hondo Un sueño Subterráneo Nos recorre Nos reúne Nacemos Y morimos Mas se repite El sueño Y queda el pez Su densidad La transparencia 1997 Después De caza nocturna Alguien dijo Que el misterio De un libro No está en su final Sino en su principio Cada uno De mis libros Deja atrás Una época Un modo de estar Y después de cada uno Viene un vacío Una incapacidad De sentir emoción Como si de una enfermedad Se tratase Todo se vuelve Irreal Mi vida La manera En que según observo Se relacionan Las personas La falta de sentido En casi todo Lo que oímos Pura palabrería Sin soporte Sin raíz Telarañas De las que parece Imposible Desprenderse Todo resulta Todo resulta Aleatorio Ya no sólo Por la intrínseca Movilidad Y gratuidad De las cosas Por el azaroso Vaivén De la vida Sino por esta confusión De las lenguas Por el progresivo Vaciamiento De las palabras Esa desesperanza Ese volverse Todo ajeno Cuando no claramente Detestable O peligroso Lo atempera La escritura Un poema Lo sabemos Como lectores Es el lugar Donde las palabras Alcanzan A las cosas En él Late El hálito De lo que no estará O de lo que estará Cuando uno ya no esté Reconocer Y nombrarlo Descarnado Pero no perecer Conservar Pensamiento Y emoción Y tejido Con el mundo Arrebato La mítica película De Iván Zulueta Reivindicaba Un cine Mundo Un cine Que diese cuenta De la pausa Del parón Del vértigo temporal En una imagen Ahora alguien Me cuenta Ayer estaba En la ventana De la cocina La ventana Da un camino En pendiente Y llovía Solo se veía agua Que arrastraba barro Un río de barro Que bajaba Y en el borde Inferior de la ventana El verde De unas plantas Que tengo allí Eso es pausa O los escasos Que son los lazos Verdaderamente fuertes La enfermedad Sabemos Ocupa a veces El espacio Del alma Es el alma La falta de emoción Después uno vuelve Poco a poco En sí Y encuentra Lo que se va quedando En la cabeza El poema Como determinada pintura Parece resultar De una tensión Extremada De ese hacernos Melancólicos Y extraños Vigilantes De lo que está ahí De lo que no somos Y que por completo Nos atrapa Y nos ocupa Lo que pasa Al corazón Acabé Cazanocturna En abril De 1996 Aún no sé Cómo será El próximo libro Sin embargo He vuelto A desear escribir Como si antes Del poema Se acercara A la sombra Del poema Eso De la sombra Del poema Si llegan A hacerse Los próximos Tendrán que tener Algo de Bruno Schultz Y Líkenes O la huella De Líkenes Y algo De Emily Dickinson Ahora Al escribirlo Pienso Que quizá Esto Es otro modo De decir Misterio Y emoción Y materia Parece Que cesó La violencia La soterrada Ira La autopunición No así El luto Su demorado Ánimo Meditativo Pero hay también Un muy antiguo Deseo De ligereza Y en ese sentimiento De lo aleatorio A veces parpadea Alear Cobrar aliento Quien convalece Reparar Algún afán O trabajo De la poesía Solo sabemos Por sus misteriosos resultados Los poemas Pero también Es misterioso Su origen Lo extraña Que es la vida Dos mil Uno Del ojo Al hueso El hocico Del animal Hace el pasto Sus árboles De sombra Fresnos Sauces Amasa La blanda tierra Encuentran Al excavar Antiguas bóvedas Del río Y bajo ellas Lento El cauce Que aún pervive Sobre un lecho De pecina Arriba calles Y gente Como bulle Y respira Si vuelve Por sus fueros El sí Y el no Vida Sobre la vida El sí En los intersticios Del no El no Estallando Las junturas Del sí De marfil De marfil De marfil Ve sus propios dedos Agujas O pálida Atravesaban Entonces El viejo bastidor Debe Pues que le falta El término Decir flores Pues que no sabe El nombre De ese tallo Como meñique En el que brotan Mínimos dientes Añil Césped Cubre Los túmulos Un adjetivo Busca Efecto De un calor Cuya ausencia Produce El mayor frío Una punzada Y piel Quebradiza Cosas Se han vuelto Nombres Así Vaca Job Pero oye Siguió siendo Un ser Inadaptado En espera Constante De que algo Muy grato Le ocurriese La distancia Entre quien habla Y por ejemplo Dice mi pecho Y quien sirve De soporte A esa habla Y dice por ejemplo Yo Es la que atraviesa La retórica Toda la lengua El sonido Que bandadas De gaviotas Producen Ese externo El encharcamiento Estacional De las tierras Llanas Ese espejo Pecho desnudo Graznidos Para lo vulnerable Manzana Asada Asada Y frío Arropan Los amigos Al cruzar O arriba Cierra los ojos Para oír Estridencia Inflama El corazón Que tiene Que nos lleva Ese ruido Animal Gregario Y transparente Porque formula El alma Y como animales Nos desuella Sube el ruido De quienes asisten A la boda Mientras la brisa Mueve Ramas y hojas Frente a los sillares Si en vez de verlo Y ver El sol dorando bajo Las piedras Y las hojas Viera solo Una foto Sillares Pináculos Y un trocito De árbol Todo bajo la luz Me perdería Además de la brisa La móvil Levedad De las hojas Los vencejos Chillando Las voces Que me excluyen La sombra Que casi Imperceptible Se desplaza La vida Como suena Su fugitivo Ojo 2005 La poesía Ese cuerpo extraño Este título La poesía Ese cuerpo extraño Alude por una parte A la escritura Entendida Como segregación Que ciertos organismos Producen Segregación De algo Que forma Y no forma Parte de ellos Un cuerpo extraño Y quizá Nombra también Por otro lado La extrañeza Que a veces Causa lo más propio Lo más vivo E innegociable De uno mismo En efecto Hay un modo De estar En el mundo Que conlleva Necesidad De expresión Un habla Un hacer Que surgen Al pensarnos Y sentirnos En el mundo Conscientes De la inmediatez Y la hermosura Y al mismo tiempo Del fluir De la adversidad Y la desdicha De la fragmentación De lo evanescente De ese estar Tal conciencia Genera una inquietud Que es modo De conocer De conocernos Memoria Cuerpo Cuerpo Muerte Enfermedad Son lugares De esa extrañeza Lo son también El paisaje Y los hechos De la niñez Tan obvios Tan incuestionables Y cuánto esfuerzo Para llegar A verlos Lo propio Ha de ser aprendido Lo propio Debe aprenderse Tan a fondo Como lo ajeno Decía Helderling Abolendorf En carta Del 4 de diciembre De 1801 El lugar de origen Aquel en el que Nos hemos hecho Es lo que mejor Conocemos Y sin embargo Bien mirado Es algo que Tardamos mucho En llegar a conocer Que adquiere su forma Solo en la distancia Tal vez Pienso ahora Solo desde lejos Se llega a estar dentro Solo por la distancia Volvemos a habitar Los parajes Las casas Y los seres Que nos han conformado Como somos Lo hemos vivido Entonces Pero llegamos A conocerlo En la memoria Y la distancia La distancia Lo que conserva Sustancia Y consistencia De las cosas Lo que propicia También Cierto trabajo Obsesivo Fundante Estéticamente De la memoria Lo que llamo Niñez No aparece Como tiempo Y espacio De felicidad Sino en todo caso De intensidad De la intensidad Con que percibe Una quizá Inherente Condición desdichada De habitar El mundo El mundo Y el cuerpo Deterioro Muerte Paso Y peso Del tiempo El nombre De lo enfermo O de lo solo Lo que nos hace Conocernos Esos son los lugares A los que vuelve Una y otra vez Mi escritura 2012 Lo solo del animal Era música puntuada De notas Punto O caja Venía del jardín Y era de día Música De mucha luz Se vio luego Que no Era de dentro Y venía del sueño Toda la luz Los puntos Con su acorde Y era este El jardín El que ahora veo Lleno de viento Cimbrea cipreses Y azota rosales Su violencia De invierno Viento El sueño era Y el exterior jardín Era en la caja Y estaba fuera Fue primero Una manifestación De Ajmatova No el mito Sino el cuerpo Ajmatova Una aparición A media distancia A media edad En una sala De embarque Del aeropuerto De Viena Se movía Acompasando Un cochecito De niño Conversaba Con sus compañeros De viaje Reía Aparecía Alta Y alegre Y plena Como una madonna Con velos De la costumbre islámica Y ojos claros Así debió de ser Pensé La risa Y la pálida piel Transparente Los directos ojos Algo Como un bienestar De la vida O la confianza En el cuerpo Un poder Que era solo Un estar La alegría De sentirse Icono De gracia Inagotable Como la húngara Virgen de Poch En Dom Su San Estefan Salir Salir Del metro Del pozo Del metro Y abajo La rara Capilla De Virgilio Imaginable Santo Subterráneo Salir Del pozo Al cielo No al azul De Viena Sino Cielo De Granada Y ver arriba El pozo De luz Con su punto De noche En las alturas Las agujas aéreas Formas De una alegría Que miraba Encarnada Eco De aquella rusa En esa Centro Europea Musulmana La hora pastoral Uno La hora pastoral De los animales En hilera Atardece Vaca Y ternero Y vaca Y vaca Muje No porque la oiga Sino porque la veo La precisa línea De la testa Levantada La del morro Al mugir Los campos Pastorales Caballos Y potrillos Cerca de la ciudad Be calm Decía En una lengua No suya Animal Ser De la calma Dos Brillo Verde amarillo Sin alimento Solo humedad No densos No los profundos No luz alegre Del verde Viene de abajo Lo enciende el agua Llega de fuera Casi sin humus Tres Cabeza de gato Se llamaba la canción La cantaba Ensamblando Tablas De la caja La cantaba Y eran Las vetas De madera Notas De la canción Cabeza de gato El tarareo Viruta dulce Ya sin letra La madre Para poder vivir Fue su respuesta Y percibió El ahogo Guarda Los días Los días De guardar Movía La yema Del pulgar Sobre el papel Como una zarpa Jugando Enronquecida La respiración A la mañana Desde el coche Las montañas Los sucesivos planos Entre la niebla Y el sol Parecía el paisaje De un film japonés No de Ozu Desde luego No de Ozu La felicidad Requiere un esfuerzo Tal vez El primer año No se consigue Ni el segundo A veces Hacen falta Cinco A veces Diez Un esfuerzo En el que Persistir La vida Breve Así debió de ser Saludó A los vecinos Que encontraba Una palabra A cada uno Amable y oportuna Así dijeron Y entró luego En el río La autonomía De la voz Que habla Y nada dice Del alma Y sus cuidados A veces Lo recuerda Cuando alguien Responde A la empatía Afable De la voz No al hormigueo De la hueca Aspereza Que resguarda Plegaría La claridad Del verde Hoja menuda O quien No habla Para que la voz No diga Dentro Del animal La voz Dos mil Veinte Confía En la gracia He conocido Bien a Louise Bourgeois No hablé con ella Nunca la vi De cerca Pero habría podido Ser mi madre O mejor Habría podido Ser Como yo Hija de mi madre Aunque casi De su misma edad Él le ve Era una madre Yo misma Era por el carácter Y como si hubiera Vivido siempre Con ella Siempre De vieja Como si Conociera su casa Como para soñar Con ella Y sus obras No fueran Obras suyas Sino trocitos Retazos De conversación Ella Habría podido Escribir Mis poemas También mi madre Porque la vida Fue la misma Para las tres No sé Si el mismo olor Pero la ropa Sería la misma Y algunos alfileres Que habría que clavar Una violencia Y no dormir La locura cristalina Hacerse añicos Y la plegaría Cejas blancas E irsutas Negra cinta De terciopelo En torno al cuello No vi fotos De leve Con esa cinta Pero todo Es transitivo Y equivalente Si de las vidas La evidencia Lo dice Dos silenciosos Monjes Rumiando La desdicha La palidez Y lo negro La finísima piel De quien vive En habitaciones Interiores Dedicado A la rumia Y la plegaria En actividad Constante Casi frenética No fueron Como el anciano Que sopesa Los pequeños Movimientos Antes de hacerlos Yo lo seré Entregarse A la positiva En medida De lo factible Y confiar En la gracia En lo benigno O V Y L B Son mis siglas Emblema de cristal Y no me rompo He pedido Un deseo Y sola voy Con hechiceras Vuelve en sí A los humores Y olores Que no siente Se amputan Los sentidos Como se arrancan Fresas Fresas chiquitas Silvestres Olorosas Debajo De la mata Amputar No mata Piensa En los eufemismos Y en la administración Una experiencia Intensa Una gradación Del daño La cifra De los años Nada le dice El poema Es en sí mismo Soledad Tiene contacto Con lo vivo Las cosas Que mira fijamente Reverberan Llegué a ser Para mí La región Del hambre Las superficies Anchas Suavizan El peso Habla de asas De sostener O la piel Ariada Del duelo Habla de asas De desaparecer Las cuentas De la vida En papelitos Pequeños No puede escribir La percepción Del verde agudo De la cebada Por tierras palentinas Un 18 de abril Con sol Y cielos Lechosos ¿Por qué había De decirse? ¿Por qué los fragmentos Y los sueltos De conversaciones Que escucha Se refieren Al pasado? Hablan de gentes Que quien habla Conoció Mencionan lugares Momentos Momentos Quiere decir Instantes De la vida O alguien Cuenta Siempre lo he hecho Mi trabajo Fue servir mesas Se trata De un poeta Escribió Pocos libros No ganó premios Su pelo Es lacio Duro Y abundante Gris Sobre los ojos Negros La lírica Habla de instantes Trae cosas Hace Deja quizá Fuera Sentimientos Trabaja Percepciones Puede Y no puede Su materia Es el tiempo Que no hay Lo que está Y se mueve Como un tren rápido Un avión Dice Cerro Greda Verde Árboles Florecidos Dice Cementerio Madre Padre La lírica Es de lo que no hay Hay La percepción Del verde La percepción Profundo agradecimiento A Juan Mayorga Y el Teatro De la Abadía Por haber puesto El foco En la poesía Y el pensamiento Y por su invitación Y a Abel González Melo Y todo el equipo Que ha visto enseguida De qué se trataba Y me lo ha puesto Tan fácil A ustedes Por la atención Por la escucha Muchas gracias Gracias